Nos encontramos en el aeropuerto de Barcelona, a nuestro lado un gran interrogante y detrás un coche que no tiene marca ni logo, nada que lo identifique, porque estamos preguntando a los pasajeros que pasan por la terminal ¿de qué marca es este coche? Vamos a ver, se divina. Nos encontramos en el Salón Mi Boda, pero no estamos pensando en casarnos, sino en llevar a los novios enamoradísimos de viaje. ¿Cuántos invitados vais a tener? Pues sobre unos 120. ¿Tú también los mismos? Sí, también, también. ¿Has visto qué ramo macho? Sí, sí, precioso. Pero ha preparado el taller de Kitina, que también nos va a ayudar con estas preguntas. Tenemos ahora dos personas de Taranná a quienes les vamos a hacer nuestro cuestionario. Hola, estamos una vez más en un stand de Taranná, esta vez en Biocultura, para preguntarle a la gente si conoce el mundo. ¿Quién es la ciudad de Laos, patrimonio de la humanidad? Pregunta fácil que tothom coneix. Sí, así, com sense mirar la chuleta. Lo han probado. Perfecte, en pronunciación del tio de Laos de toda la vida. Somos una industria química dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos en general para diversos sectores industriales. L'activitat desenvolupada, Croda Ibérica S.A., es troba afectada pel Reial Decret 1254 barra 1999, pel que s'aproven les mesures de control dels riscos inherents a accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. Bienvenidos un año más a la gala de Taranná. Hola, yo soy Edgar Manjarrés y esto es lacocina.tv y estoy seguro de que en estos momentos voy a ser una de las personas más envidiadas por todos los que os gusta la cocina. Pero como cuando viajas es mejor que alguien te explique lo que estás viendo, nosotros vamos a tener aquí la guía de excepción. Pues gracias por invitarnos a visitar tu templo. Esto es un poco casi religioso, ¿no? Es casi religioso pero que funciona con un orden y casi como un engranaje de un motor. Y os preguntaréis, ¿qué hacéis grabando un programa de cocina en una hípica? Una sorpresa que os tengo preparada. Espectacular. Debo hallarme con mucho ojo con lo que diga, porque nuestros protagonistas son unos tipos muy... Fibrados. Son los cereales integrales. ¿Pero la fibra es lo único que los diferencia de los cereales refinados? Vamos a aclarar esta y otras muchas dudas. ¿Me acompañas? Crisis, ¿qué crisis? Muy chula, interesante. Sí, ¿verdad? Es una peli que estem projectant al cinema Girona, als dijons a les 8 del vespera. Que tú la invitas, tú pagas 6.50 y tú no pagas nada. Que cuando acaba la peli, que esto no se hace nunca, los actores, que básicamente es él porque lo hace todo en la peli, el actor, el director, el productor, va a estar allí para hacer un cineforum. Con lo cual, si no os gusta, se lo podéis decir a la cara.